Hola, un saludo muy especial a todas las personas que conforman la comunidad de la revista PYM. Hoy me encuentro con Jimena Tapia, la presidenta ejecutiva de la USEP, la entidad encargada de la organización del antes llamado Congreso Colombiano de Publicidad. Y esa es la primera noticia, Jimena, para contarle a todos los lectores de la revista. Y es que en esta edición, el Congreso, que ya no va a ser Congreso, tiene un espíritu diferente. Ahora es Cartagena Inspira. Contémosle a todos los lectores de qué se trata este nuevo aire, este nuevo espíritu, que tiene un evento que ya no solamente, y por eso también un poco el cambio del nombre, pero ya nos vas a contar un poco cómo fue ese proceso de un evento que ahora va a ser de carácter regional. Sí, Cartagena Inspira nace y es la transformación, el paso siguiente, la evolución del Congreso Colombiano de Publicidad, un evento que durante 36 años ha acompañado a la industria publicitaria colombiana. Después de revisarlo, de analizarlo, de mirar cuál era, entre otras cosas, su realidad en el mundo contemporáneo, con todos los cambios que ha habido, los organizadores tomamos la decisión, no para esta versión, sino de aquí en adelante, de transformar este Congreso Colombiano en Cartagena Inspira, un evento latinoamericano, que además ya no se refiere solamente a publicidad, sino que cubre dentro de la economía naranja cuatro grandes temas que son la comunicación, el mercadeo, la innovación y la creatividad. Estamos, por lo tanto, ampliando su cobertura, ampliando conceptualmente su área temática, invitando, pues obviamente a que Colombia siga participando a través de estas industrias activamente de este encuentro e invitando también a nuestros colegas latinoamericanos para que se unan con nosotros en búsqueda de inspiración. Jimena, como es costumbre, este evento que ahorita es Cartagena Inspira, tiene unos ejes temáticos, en esta ocasión son cuatro los ejes temáticos y creo que no debió haber sido una labor sencilla, no solamente, digamos que imprimirle una nueva dinámica y que tenga un nuevo espíritu, lo que se conocía hasta ahora como Congreso Colombiano de Publicidad, sino que ahorita es de verdad un evento inspirador. Y cuando hablamos de inspiración, me decías detrás de cámaras que es un concepto que abarca muchas experiencias, no solamente dentro del evento, sino también lo que significa Cartagena como ciudad. Bueno, es una suma teoría de muchos factores y estos tres ejes tienen que responder a eso. ¿Cómo fue la definición de estos ejes? Y contémoslo a los lectores, ¿cuáles son los ejes de este año? Sí, digamos que dentro de todo el análisis que se ha hecho, con la idea además de cubrir algunos temas de la economía naranja que ya mencioné, buscamos cuáles eran unos intereses transversales a estos cuatro sectores, a la industria, a los distintos actores que conforman esta industria nuestra, básicamente para organizar cuatro ejes temáticos que le den coherencia y consistencia a la experiencia que estamos invitando a las personas a vivir en Cartagena Inspira. Los ejes temáticos son personas, cultura y sociedad que tiene obviamente que ver con el ser humano contemporáneo que muchos en la industria llaman consumidor, pero que nosotros queremos ver desde la perspectiva humanística como individuos, como personas con emociones, con sentimientos, con gustos, con hábitos que viven en una determinada sociedad, cómo se comporta esa sociedad. El segundo eje temático evidentemente tiene que ver con los bienes, productos y servicios que el mundo ofrece y que bajo el concepto de marcas y asociación de valores genera la relación con esta persona contemporánea. En tercer lugar, el eje temático que hemos concebido tiene que ver con innovación y creatividad. Nosotros todos, inclusive al que llamamos consumidor, las personas actuales producen contenidos aprovechando los desarrollos tecnológicos y entonces creemos que alrededor de este punto obviamente confluyen una cantidad de temas de particular importancia para nosotros y finalmente medios, canales y plataformas que son los vehículos por los cuales se transmiten esos contenidos que llegan a las personas sobre evidentemente las marcas y creemos que así hemos reflejado conceptualmente hablando los grandes temas que nos van a convocar, que nos convocan pero que nos van a convocar de manera ordenada en una oferta académica muy interesante de más de 40 contenidos que vamos a tener en Cartagena Inspira. Ok, Jimena, el que el evento ahorita sea de carácter no solamente nacional sino latinoamericano implica que la estrategia de comunicación y la convocatoria sea distinta a este año. ¿Cómo es esa estrategia que ya está puesta en marcha? ¿Tienen algún tipo de alianzas? Contémosle un poco también a los lectores acerca de todo lo que van a ver. Lo que van a ver no solamente de convocatoria y piezas de comunicación sino también de algunas reuniones que van a ser exclusivas este año en el Congreso. Claro, nosotros estamos invitando a que se inspiren, a que se inspiren oyendo experiencias de otros a tener experiencias propias, a encontrarse en la propia ciudad de Cartagena y para todos estos efectos no solamente tenemos un contenido académico bajo estos cuatro ejes temáticos sino que hemos desarrollado una serie de actividades a través de alianzas muy importantes como son las siguientes. Vamos a tener en primer lugar el encuentro de la WFA latinoamericana que es la Federación Mundial de Anunciantes con presencia de su presidente a nivel mundial que convocará alrededor de una centena de anunciantes de Latinoamérica que van a estar presentes ahí y por lo tanto es una maravillosa ocasión para tener acceso a ellos en escenarios de diversa índole como una rueda de negocios que estamos también organizando como eventos sociales pero obviamente con la idea de que haya una efectividad en un networking de negocios. Tenemos también por primera vez, porque se acaba de crear en nuestro continente, los premios EFILATAM cuya entrega, cuya premiación se hará en el marco de Cartagena Inspira. Ello implica también que los ganadores a nivel latinoamericano regional pues se hagan presentes en Cartagena. Por primera vez también tenemos la reunión latinoamericana del Comité Mundial de Comunicaciones y Mercadeo de la Cámara de Comercio Internacional que es el organismo privado que a nivel mundial genera las grandes directivas en los temas que son de importancia fundamental para la industria y igualmente tendremos un seminario dirigido a 45 altos ejecutivos latinoamericanos de Hyper Island que es el instituto sueco en materia de innovación más reconocido a nivel mundial y creemos que todas estas cosas pues obviamente ofrecerán esa experiencia inspiradora para todos los que nos acompañen, no solamente para los colombianos que obviamente siguen siendo los principales destinatarios de este evento, sino también para convocar a los latinoamericanos mirando en un futuro, ojalá que logremos que esta sea la cumbre en materia de comunicación, innovación, creatividad y mercadeo del continente. Pues Jimena muchísimas gracias, esta es la información y todas las novedades del que conocíamos hasta hoy como Congreso Colombiano de Publicidad, este año con un nuevo concepto, un nuevo espíritu, Cartagena Inspira. Jimena muchísimas gracias por este espacio para todos los lectores y la gente que hace parte de la comunidad de la revista PYM. Muchas gracias y los invito a todos a consultar nuestra página web www.cartagenaispira.com Ok, pues esta es la información, a todos ustedes muchísimas gracias y como siempre es costumbre nos encontramos en una siguiente ocasión con otro personaje destacado de la industria. Chao. 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 Gracias.